Bienvenido, esta vamos a poner por si la quebramos, ojalá que no, miren estas sillas son de reina Yo soy la reina papalegis, yo soy la reina Bien, vamos a empezar un nuevo video y hoy este video se va a tratar de un juego Un juego que vamos a hacer con estos hipotes Ya van a saber la dinámica del juego, ahorita vamos a llenar los globos A ver que tal Va jugando Oh, para eso necesitamos un guacal grande, dos cuate un grande Ahí están llenando los respectivos globos Y papá ya está en la espera Papá Alejito ¿Cómo cree que lo van? Mire, la dinámica es la siguiente Va a ir uno y va a poner un globo arriba de su cabeza con agua Y le va a decir que conteste una pregunta Si usted no la contesta bien, le van a explotar el globo Ya ¿Cómo es? Vaya Van a agarrar un globo y se lo van a poner así en la cabeza Y le van a hacer una pregunta Si usted responde bien la pregunta, no le van a echar Pero si la responde mal, van a reventar el globo Ahora sí No me hagas el huevo Es que no es huevo, ¡el globo! El globo con agua Vamos a ver una ¡Ay, mi dedo! Vamos a ver una de talco porque papá dice que no se puede mojar porque le duele la espalda Así que lo vamos a De todas maneras lo vamos a poner Le va a costar para salirlo Y le va a reventar ¡Y huelva! ¿Por qué no lo voy a inflar? ¿Cómo no? Con este mismo le voy a echar a los demás porque esta le eché bastante ¡Desperdiciando a mi talco limpiapapa! ¡Desperdiciando el talco limpiapapa, gente! Nos vamos a estar en esto ¿Cuántos te guardas? Solo cuatro Vaya, vamos a jugar piedra, papel o tira Son 20 globos Nos tocan 5 globos cada uno O 5 preguntas cada quien 5 preguntas cada quien Vaya ¿Quién va primero? No, la leje primero porque para explicar después tiene papel o tijera Vaya Háganlo ustedes A ver quién va a ir sentado y quién va a ir parado Piedra, papel o tijera Que pierda el que usted quiere sentado Sí Vaya Piedra, papel o tijera ya Piedra, papel o tijera ya Piedra, papel o tijera ya Vaya, dos a uno ya estuvo No, y no, tres Ellos no hice tres Y sí La primera que le hiciste así vos Y Alexia le hizo papel Luego los dos hicieron piedra Y ahorita Que vos hiciste piedra y ellos hicieron Que gane de tres Ah, porque como ya hice dos Ya hiciste dos vos Neni, va sentada ¿De cuál lo pongo? No, es que los de tal con de papá Porque dijo que no se puede mojar ¿Y el que anda para pinchar? Una aguja Una aguja O un alambrito de este Ah, tenía miedo Pero quiero mojarme Ah 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 No se vale Sí, no se vale No Los suscriptores que te ayuden A responder las preguntas Ok 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 Vaya Vamos a empezar Vaya 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 a contar Uno Dos Tres Ah, neni Huevona Cinco Cinco nombres de fruta con P La papa La papa no es una fruta Es una verdura Corre el tiempo Cuatro minutos Un minuto Veinte minutos Veinte minutos Veinte minutos Veinte minutos Veinte Cinco palabras con P Rápido Uno Dos Neni Tres Cuatro Con P Con P Cinco Nombre Vaya Por ejemplo Cinco palabras de frutas Con M Manzana Manzana Melón Papaya No, es con P Y estoy viendo con M Dos Y vas Correle Lleva el tiempo Siete Ocho Siete Ocho Nueve No, es Diez Nueve Ocho Siete Cinco Tres Cinco Siete Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Sácatelas Dejala Va rápido Vaya neni Tu turno Soy perra Mojala Vaya neni Tu turno Ahí me la voy a poner El perate Yo soy estudiado Me he ido A la Harvard A la Harvard Dice que hay Vaya neni No La más grande Agarró Vaya Diga Los siete Países De Centroamérica Siete Son El Salvador Honduras Nicaragua Belice Costa Rica Diez Te faltó uno Diez Nueve Ocho Siete Seis Te salvo No 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 Antes Para saber Quien ganaba Y quien perdía Ah Él quiere cara O corona No tiene una moneda Corona Corona Y vos cara ¿Quién pidió cara? Vos Va que usted pidió Corona Va Vaya Y vos pidiste cara Va sentado Me perdió No Y me perdió No Porque es que cariño Ah no Vos ganaste Sí Vaya quita la cora Quita el sombrero Papá Yo no puedo contestar En ese momento Usted sintió El verdadero Que pregunta Quiere que le haga Papá Que pregunta Quiere que le haga No Tú tienes que decir Oreadito Dale una oportunidad De no salir Talqueado Pero bien Que di Que di a toda la locura Vaya Vaya papá A él la vamos a poner A papá A él la vamos a poner A él la vamos a hacer La misma pregunta Que le llamas a Alexia Diga cinco palabras Con F Cinco palabras Con F No No le hago yo Cinco palabras Que lleven F Cinco palabras Que lleven F Apúrese Que va el tiempo Ajá Ese bolote Ese bolote Este muchacho Me llena de orgullo Este bolote Dice Ese bolote No Por ejemplo Palabras Que lleven F Como suma Sapo Sapo Que lleven F No Va Los platos Entonces Vaya Vaya dice Espérate Démosle una segunda oportunidad Este Mencione todos los países De Centroamérica No Tampoco Ah no dale Ya no echaba mucho Le ayudamos Y no colabora papá Cierra los ojos Hoy va Si va sentado Papá lejos Está lista Dejalo Vaya Vaya papá La otra Mencione Díganme Cuáles son los colores Del arco iris Los colores del arco iris Cuáles son los colores Del arco iris Cuáles son los colores Del arco iris Ay señor Que papá Díganme Los seis primeros meses Del año Los seis primeros meses Del año Doce meses son No Los seis primeros ¿Cuáles son? Seis meses Que se sepa usted Este Son Corre el tiempo Este Noviembre Diez Noviembre Ajá Noviembre Nueve Ajá Ocho Poré 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 Siete Lleva Noviembre Diciembre Octubre Octubre Seis Cinco Cuatro Ya lo dio Juegos Los vueltas Cuatro Tres Agosto Dos Ya no Ya no Papá Salco Papá Vienen los dos Ay no Y yo me río Espérate que me toque a mí Cuando no Cuando pierde Es su oportunidad De vengarse Papá Es su oportunidad De vengarse Vaya Vaya papá ¿Cuál es de vengarse ¿De qué? Se pierde Ah si pierde Usted le va a reventar eso Con ese alambrito Lo va a ponchar Y se lo va a poner en la cabeza Que el agua le caiga en la cabeza Vaya 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 Este Mencione El nombre De tres presidentes Del Salvador A contar Diez Diez Ocho Siete Cinco Cinco Cuatro ¿Cuántos dijiste? Tres ¿Cuántos eran? Tony Saka Furney Y no hay bukele Vaya Vamos Me falta la otra Este Quiero ver Quiero ver cuál otra Oh Di Cinco palabras De fruta Con S Diez Sí frutas Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Reviételo papá De ese gusto De ese gusto De ese gusto papá De ese gusto No hombre papá No hombre papá Fue una muerte Pero ni el sacerdote Está tanto Para bautizar papá Y el alambrito Y el alambrito Y ese me cayó Y el alambrito Y que dijo el alambrito Pues Pero rápido papá Tápele el ojito Porque no es el galado Vaya De un solo papá De un solo Y un solo Yo ya sentía Que el alambrito Pasaba el globo Y te puyaba La cabeza Y que un palito Y que no es el palito Ocho Ay te dio gusto No Y que po Cuántas Lleva él Dos Dos Tres Cuatro Cinco vamos papá, va la otra vaya papá, va la otra papá, vas a ver papá, dígame el nombre de tres presidentes del salvador del salvador? ajá, tres presidentes dos ni vacas diez no, diga otro, faltan dos diez nueve espérate ocho dos ni vacas dos ni vacas el frente el mismo el frente no es el frente no tiene nombre de presidente ajá, el nombre el nombre siete apúrese siete seis cinco cuatro tres dos tres ocho 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 Gracias.